Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Estamos conectándonos ya a estas horas. Ya son las 5 y 21 de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión. Dios los bendiga grandemente. Y bueno, hoy estamos transmitiendo a estas horas y vamos a hablar de lo que corresponde al libro de Levítico, capítulo 20. Ya estamos entrando al 20. Recordarte que son 27 capítulos. Y nos falta muy poco. Mira, escasamente 3, 4. 4, prácticamente 4. Bueno, 5 páginas para terminar Levítico. Y poder ingresar al libro de números. Números. Libro cuarto de Moisés. Ahí vamos a estar ingresando a números. Números tiene... Vamos a ver cuántos capítulos tiene Números. Una, este... ¿Tú tienes la ubicación? ¿Por qué no? Déjate la paso, mi amor. ¿Por qué? Sí, mi vida. Déjate la paso. Números tiene... 36 capítulos. El libro de números. Y ya cerraríamos con Deuteronomio, que Deuteronomio tiene... Vamos a ver cuántos capítulos tiene Deuteronomio. Para más o menos puedas ir calculando cuántos días nos va a tomar. Me gustaría avanzar de dos en dos, pero la idea es ir paso a paso y también entender bien. Deuteronomio tiene 34. Entonces, números tiene 36, Deuteronomio 34 capítulos. Acabando... Quiere decir que nos faltaría aproximadamente unos dos meses para terminar tanto números sabiendo que vamos a hacer diariamente, ¿no? Y si hay algunos capítulos que son cortos, podríamos hacerlos de a dos para que podamos avanzar y ya después de Números y Deuteronomio sumergirnos completamente en el libro de Génesis. Aquí... Aquí puedes anotarlo, mi vida, por favor. Porque ya estoy en transmisión. Y sumergirnos en Génesis. Así que, bueno, vamos a avanzar entonces. Libro de Levítico, capítulo 20. El capítulo 21 es bastante corto. El 22 también. Y yo creo que el 21 y el 22 de pronto lo hacemos juntos. ¿Cómo está? Dios les bendiga. Hola, Alex Javier Sandoval Valdera. Hola, Samuel Cortijo. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conectados. Yo te... La ubicación no la tengo, pero la dirección te la pasé por WhatsApp. En la tarjeta está la dirección. En la tarjeta está la dirección. La ubicación no la tengo. Pero con la tarjeta llega. Bien. Bueno, vamos a empezar. Y como siempre, empezamos orando. Orando al Señor para que sea Él dándonos la cobertura que necesitamos para poder leer su palabra. Recuerda que cuando vas a abrir este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia, este libro que Él nos ha dejado, siempre lo tienes que hacer con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir conocimiento espiritual de parte del Espíritu Santo. Y para eso vamos a orar al Señor pidiendo que sea Él, el que a través de ese Espíritu Santo pueda conducir a nuestro corazón a toda verdad. Hola, Freddy Dorador. Dios te bendiga. Hola, Flor Flores. Hola, Sharon Chaniel Yaiba. Hola, Lindores Cruz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, oramos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por estos momentos en los que vamos a compartir tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos Levítico, capítulo 20, Señor, para que a través de tu Escritura, tú nos puedas conducir, Señor, con tu Espíritu Santo a toda verdad. Conduce, Señor, cada corazón para que a su vez, a través de tu verdad, seamos reavivados, seamos, Señor, sanados, seamos, Señor, levantados nuestras almas y seamos alcanzados a través de tu Espíritu Santo. Queremos sentir que nuestro Espíritu, Señor, se conecta con el Espíritu Santo tuyo. Gracias, Padre, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, toda fuerza contraria que se oponga a estos momentos de lectura. Reprendemos en el nombre poderoso y precioso de Jesús, Señor, échalo fuera, desactívalo. Y, Señor, sabemos que eres más fuerte, eres grande, eres poderoso, eres el Dios de Israel, eres el Señor, nuestro Dios, el que nos cuida, que nos guarda y que nos libra de todo peligro. Y que tu palabra dice que es mayor el que vive dentro de nosotros que el que está allá afuera en el mundo. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bien, empezamos entonces Levítico, capítulo 20. Gracias por conectarte y gracias por compartir. Y, claro, empezamos con una alabanza, una alabanza para el Señor. Una alabanza que me gusta mucho es el canto número 30 de Coros Celestiales. 31. Hola desde Tarapoto. Así dice el Señor aquí en su alabanza, llévame al lugar santo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Lévame al lugar santo, por la sangre del Cordero Redentor. Lévame al lugar santo, por la sangre del Señor. Santísimo, tócame y límpiame. eme aquí, tócame y límpiame, eme aquí, gloria al Señor, gloria al Señor, vamos a cantar una más y ingresamos, esta es bonita, canto 99, si me preguntan cuál, este es el himnario, muchas congregaciones, muchas casas de oración la tienen, melodías celestiales, pero estoy ya en la última parte, primero aquí vienen los himnos, vienen todos los himnos y en la segunda parte vienen coros celestiales, o sea, coros más pequeños, ya casi están los himnos, por ejemplo, a ver, un himno, vamos a cantar el himno número uno, ya, para que veas, los himnos están hasta aquí, a ver, hay varios himnos, hay, en el himnario tiene como 200 himnos, si no me equivoco, vamos a ver, ajá, 210 himnos, mira, todo esto son himnos, son himnos que tú puedes cantarle al Señor, este himnario, tú puedes cantarle al Señor en tu devocional, cuando compartes la palabra en tu casa, con tus hijos, y de aquí para acá, también hay una sección de cantos para niños, y también están los coros, sí, es un himnario bien completo, y acá están los coros, ya, mira, himnario, acá están canciones para niños, y aquí están los coros evangélicos, melodías celestiales, hay 240 coros evangélicos, así que, es bueno que tengas estos, están 15 soles en algunos lados, yo creo que en el centro de Lima los puedes encontrar también, en las librerías, hay librerías cristianas en el centro de Lima, y va a ser de gran bendición para tu casa, para tu vida, y, oh, wow, ok, entonces, tú los puedes buscar, o de repente, si alguno, este, a la casa de oración donde va, le puedes pedir que te saquen una copia, ¿no? bueno, acá yo este tengo, este prestado de la iglesia donde yo congrego, pero la idea es que lo puedes comprar tú, de donde tú, o lo puedes descargar, están las letras, están en Google, los puedes descargar, lo importante es que puedas tener adoraciones, himnos y cánticos celestiales, para alabar al Señor, mira, justo vamos a compartir, y con eso empezamos la lectura, vamos a hacer el himno número uno, mira lo que dice el himno, como dice así, día, dar al Padre toda gloria, dar al Hijo todo honor, ya al Espíritu divino, alabanzas delor, adoradle, 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 adorar al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor, adoradle, oh iglesia, redimida por Jesús, rescatada por su gracia, guiada por su amor y luz, y vuelves a repetir el coro, adoradle, adoradle, adorar al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor, adoradle, entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, mar y altos cielos, gloria adoradle, 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 adoradle al Salvador, tributadle toda gloria, adoradle, 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 al salvador tributarle toda gloria a pueblo suyo por su grande amor pueblo suyo por su grande amor mi hija está cerca me hace así y gloria al padre las palmas son para el rey nosotros simplemente somos siervos del señor yo siempre les digo todos nosotros los que ya hemos recibido a cristo sencillamente somos vasijas de barro que esperan humildemente ser llenados por la presencia del espíritu santo no solamente para que te quedes con esa unción sino para que tú puedas ser bendición para otras personas a través de cristo recuerde que estamos llamados a ser sal de la tierra y estamos llamados a ser luz en medio de tinieblas así que es importante que día a día puedas llenarte de la hermosa palabra del señor para que a su vez tú puedas ser luz esperanza para otras personas llevando el mensaje de cristo y cuál es ese mensaje se resume en el amor ama tu prójimo como a ti mismo ama al señor tu dios con toda tu mente con toda tu alma con todo tu corazón con todas tus fuerzas porque sólo cuando nos apoyamos en las fuerzas del señor es donde nosotros descubrimos todo aquello que el señor tiene preparado para cada uno de nosotros todos tenemos propósitos importantes de parte de dios pero para que el plan de dios se pueda desarrollar en tu vida primero tenemos que soltar todo aquello que nos separa de nuestro creador y cuáles son esas cosas que nos separan a veces la vanidad el orgullo la ira el chisme la contienda el orgullo la mentira hay todas las cosas todas las cosas abominables que el señor por ejemplo nos menciona en su palabra ir detrás de ídolos estar sumergidos en en cosas de ocultismo y acá lo vamos a estar tratando porque aquí la palabra es bien clara y lo dice dice y aquí la palabra es clara tal cual como lo vamos a mencionar bien vamos a empezar la lectura bíblica hemos orado al señor hemos alabado su santo nombre y ahora vamos a empezar la lectura bíblica no importa si tienes bonita voz una voz mediana regular una voz quizás que tú dices sabes que mi voz es un poquito ronquita no importa lo importante es que tú quieras cantarle al señor la palabra dice que él está buscando verdaderos adoradores él no dice que está buscando grandes voces él está buscando verdaderos adoradores porque es el tiempo en que el padre necesita ser adorado en espíritu y en verdad y para ello necesita verdaderos adoradores así que lo importante es que tú le puedas cantar con toda tu alma con todo tu corazón y con toda la fuerza que el señor te ha dado mire nosotros somos todos los seres humanos nosotros somos seres musicales y por qué hermana porque porque todos podemos cantar no importa si tu voz es preciosa medianamente pero todos podemos cantar y a todos nos encanta nos gusta cantar y además podemos hacer palmas entonces somos seres musicales que podemos llevar el compás el amor de dios es maravilloso el amor de dios es maravilloso el amor de dios es maravilloso grande es el amor de dios que tal viste que somos seres musicales podemos cantar y podemos usar nuestras manos haciendo palmas y somos instrumentos del señor imagínate si puedes conseguir una pandereta hay panderetas de 15 soles 10 soles o puedes hacerte yo recuerdo cuando era pequeña mucha gente se hacía su pandereta de chapitas por ejemplo no porque a veces bueno no hay los medios suficientes a veces yo recuerdo cuando éramos pequeños éramos bien bastante humildes de un barrio muy humilde y pues mucha gente como que se puso de moda las panderetas yo no sé por qué pero mucha gente nos hacíamos en ese tiempo panderetas de chapitas de las gaseosas las chancábamos y las poníamos en una rueda y teníamos nuestra pandereta así que cuando hay ganas cuando hay deseo todo es posible y el señor lo lo importante aquí es que el señor va a ver la intención de tu corazón claro está que si tú puedes comprarte un instrumento si el señor te está bendiciendo de repente con mucha salud con un buen trabajo y tú puedes comprar de repente adquirir una pandereta un tamborcito una flauta si puedes aprender también gloria a dios y lo vas a hacer para la gloria del señor el padre se va a sentir realmente agradado y te va a mirar con unos ojos donde va a decir ese es mi hijo amado que se esfuerza que es valiente que no le tiene miedo a nadie porque sabe que mi presencia va con él que maravilloso verdad vamos a empezar la lectura la palabra se lee en el nombre del padre del hijo y del santo espíritu ayúdanos señor ayúdanos con tu santo espíritu para ser conducidos a toda verdad activa nuestros sentidos espirituales señor y que sea tu palabra hablando hoy a nuestros corazones en el nombre precioso de jesús amén capítulo 20 de levítico penas por actos de inmoralidad bien versículo 1 habló jehová a moisés diciendo dirás asimismo a los hijos de israel cualquier varón de los hijos de israel o de los extranjeros que moran en israel que ofrecieran alguno de sus hijos a molok de seguro morirá el pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra el varón que lo hiciera con contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio sus hijos a molok contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre vamos hasta ahí a hacer una pausita quien era molok déjame mostrarte por aquí por aquí yo tengo la imagen de molok que era un demonio que sigue operando que el señor lo reprenda que sigue operando hoy hasta la actualidad y mucha gente sin saber prácticamente le está rindiendo culto a este demonio que desde la antigüedad las personas ofrecían en sacrificio a sus hijos a este demonio que el señor reprenda dame unos segundos y te lo voy a mostrar aquí lo tenía descargado uy no Luchi me puedes mandar por whatsapp imagen de molok por favor perdón mi vida ahorita me lo pasan por whatsapp y te lo voy a mostrar porque lo tenía descargado pero como me llegaron unos archivos parece que se ha ido muy abajo es con h se escribe así mira mi amor ah no 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 yo lo encontré es un toro si pero cual hay muchas la que sale en estatua estatua de oro con los brazos extendidos y se ve que entregan niños perfecto ahora les voy a mostrar me lo van a mandar por whatsapp entonces este demonio que el señor reprenda molok el pueblo de israel mucha gente se lo entregaba a este demonio a sus hijos y que pasaba que las personas que iban llevando que adoraban este demonio a molok que es una imagen que tiene los brazos extendidos que tiene los brazos extendidos ya mi amor gracias que es de metal lo calentaban tenía un horno lo calentaban y cuando estaban calientes le ponían ahí a su bebé a su hijo y para no escuchar los gritos del niño que estaba siendo sacrificado tocaban fuertemente tambores de esa manera estos niños eran silenciados y eran sacrificados a este demonio ahora vamos a ver si ya llegó la imagen este es gracias amor ahí puedes ver molok es una imagen de un toro una especie de toro con hombre y tenía los brazos extendidos era una imagen de oro lo hacían de oro y tenía un horno ese horno se calentaba los brazos de molok de esta imagen de esta falsa deirat ponían sus hijos ahí bebés criaturas y eran sacrificados y tocaban fuertemente tambores para que los llantos del niño no se escuchen ese era molok y muchos de los hijos de Israel se habían quedado con estas costumbres paganas desde Egipto donde se hacían muchos sacrificios humanos y también porque ya eran parte del pueblo de Canaan y pues estas costumbres pues ya eran de pueblos paganos desde la antigüedad y el señor lo que les decía yo voy a quitar mi rostro de todos aquellos que entreguen sus hijos en sacrificio a molok que era un demonio como te decía por acá tengo otra imagen que me ha llegado muchas gracias es Lucía mire y como puedes ver ahí está como puedes ver es como un toro con cuerpo de hombre y ese era el demonio molok a los que ellos entregaban sus hijos hoy en la actualidad sigue operando ese demonio por supuesto que sí sigue operando ese demonio y ahora te explico ya hermana sigue operando ese demonio y en la actualidad claro que sí y te decía que te lo voy a explicar se movió la luz ya y te decía que te lo voy a explicar porque hoy en día se sigue pero hoy en día se sigue sacrificando niños se sigue sacrificando bebés criaturas que me dirías al respecto voy a preguntarle a una niña Lucía consideras que en esta época se sigue sacrificando niños como de muchas maneras de muchas maneras por ejemplo una una que que una que puedas mencionar o si puedes mencionar dos claro hay muchos lugares donde aún se sigue haciendo sacrificios a demonios hay muchos lugares como por ejemplo hay lugares como las minas donde yo he escuchado testimonios de personas que que bueno obviamente no de los de los de los culpables los que hacen esto pero si he escuchado testimonios de personas que han visto o han conocido de cerca personas que entregan el sacrificio a bebés a las minas para que estas minas puedan producir más oro más mineral al respecto también por ejemplo cuando pensamos en el sacrificio de niños en el sacrificio de criaturas tenemos que pensar que hoy en día mucha mucha gente mucha gente trae niños al mundo muchas mujeres y estos niños son abandonados o estos niños son pues dejados a la interperie y pues terminan muriendo entonces esta es una es una especie también de sacrificio porque solo el señor es el que quita y da la vida pero si tú estás siendo parte o alguien es parte de entregar una criatura dejarlo y a su suerte y que pueda pasar lo que le pueda pasar estamos haciendo está siendo parte de un sacrificio otra manera son los abortos hoy en día en muchos países el aborto es legal en algunos lugares completamente permitido el aborto mucha gente sale a desfilar con sus pancartas diciendo bueno es mi cuerpo y yo tomo la decisión de mi cuerpo yo tomo la decisión de no tenerlo y simplemente pues aborto a la criatura cuando en realidad deberían haber otras soluciones yo no soy nadie para juzgar a nadie ojo porque hoy en día también hay muchas violaciones de niñas de adolescentes estas niñas salen embarazadas y pues muchas de ellas son obligadas por sus progenitores con el tema de que pues son pequeñas y corre riesgo corren el peligro de repente de perder la vida y son llevadas a lugares clandestinos para que aborten y muchas veces en esos lugares clandestinos muere la niña embarazada y muere también la criatura y de esa manera están se siguen dando sacrificios hoy en día se sabe por las noticias que en el mundo y los Estados Unidos Canadá son países donde se practica mucho el tema del aborto y ya se sabe por algunas investigaciones que han salido a la luz que estos fetos o estos bebés que son abortados después son usados como células madres para la fabricación de cremas productos para el cabello productos de estética y cosmética entonces ¿a quién le favorece que haya cada día más abortos en el mundo? ¿quién es el que se beneficia? de alguna manera seguimos siendo una sociedad que mata a niños que entrega a niños que sacrifica a niños de alguna manera se sigue adorando este 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 demonio que operaba desde tiempos antiguos Moloch entonces ¿qué dice el señor al respecto? el hombre que participe de estos actos que entregue sus hijos a este demonio Moloch yo quitaré mi rostro de esa persona y además este hombre que permite eso a sus hijos será cortado o sea será separado será cortado de mi pueblo de mi tierra si el pueblo de la tierra cerra de sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloch para no matarle entonces yo pondré mi rostro o sea yo está diciendo y la sociedad que es cómplice de este hombre que ha entregado sus hijos a Moloch ¿qué dice? entonces yo pondré mi rostro contra el varón pondré mi rostro dice el Dios pondré mi rostro en contra contra el varón y contra la familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose a Moloch o sea no solo castiga a la persona que está haciendo el sacrificio el aborto también al padre o al varón que está permitiendo al jefe de familia a la familia y a todos los que son parte del pueblo y que fueron cómplices de este acto y que fornicaron dice o sea se prostituyeron o fueron parte de este sacrificio Dios pondrá su rostro contra ellos a veces nos preguntamos ¿por qué hay tantos procesos que están pasando los países? ¿por qué estamos pasando tantas cosas difíciles? y tú ves los Estados Unidos ves muchos países de Europa ves muchos países también de Latinoamérica Chile Argentina lugares donde el aborto es ya completamente aprobado aquí en el Perú aún todavía están en debate muchas leyes hay de cierto modo una posibilidad para el aborto terapéutico pero en general el aborto todavía no es una ley totalmente abierta asimismo por ejemplo los matrimonios entre homosexuales entre personas del mismo sexo aún no lo aprueban y estas cosas lamentablemente o sea no es que querramos hablar en contra de movimientos feministas o en contra de movimientos LGTB pero hay cosas que la palabra lo dice está escrito y si tú crees en Dios y crees en su palabra no puedes ser parte de estas situaciones de estas prácticas de estas marchas inclusive porque hay marchas donde están pues pidiéndole al gobierno que el aborto sea legal que los matrimonios gays puedan ser legales y ojo y no es acá un tema de homofobia porque yo tengo familia tengo familiares que son gays lesbianas homosexuales tengo amigos que quiero que amo mucho y que y que son amigos homosexuales que quiero muchísimo y ellos lo saben pero hay cosas que de las que no podemos ser parte porque la palabra está en contra y si la palabra lo dice Dios nunca se equivoca perdón entonces hoy en día se siguen haciendo sacrificios a este demonio Moloch porque se sigue matando a muchas criaturas a muchos bebés y esto en realidad viene si tú lees hemos estudiado el libro de éxodo desde el libro de éxodo el el faraón tenía una obsesión con matar a todos los niños hebreos y mató a muchos niños los arrojó al río Nilo para ahogarlos para que mueran para que estos bebés perezcan inclusive habló con algunas parteras hebreas y esto lo hemos estudiado en el libro de éxodo para que los niños al nacer sean automáticamente desaparecidos ahogados entonces el plan maquiavélico del demonio de satanás que el señor reprenda desde los tiempos de inicio está en terminar con la creación de Dios está en exterminar al hombre vamos a continuar verso 4 si el pueblo de la tierra si el pueblo de la tierra cerraré sus ojos respecto a aquel varón es decir si los demás del pueblo son indiferentes les da igual que aquel hombre entregue sus hijos en sacrificios a Moloch a este demonio que se le llevaba sacrificios de bebés y si la sociedad se voltea sus ojos la es indiferente entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón contra su familia le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron junto con él o sea todos los cómplices tú eres cómplice de estas cosas si ya estás en Cristo no puedes ser cómplice porque el señor nuestro Dios no solamente va a mandar juicio contra aquellas personas que practican el aborto contra aquellas personas que son parte de esta situación sino con toda una sociedad enmudecida y que simplemente está aceptando y hay gente que al respecto dice pero tenemos que someternos a las leyes terrenales siempre y cuando claro que sí tenemos que someternos a las autoridades a las leyes terrenales siempre y cuando nos vayan en contra de el testimonio y de los mandamientos del señor bien continuamos verso verso 6 entramos al 6 y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para prostituirse tras ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo aquellos que visitan adivinadores encantadores adivinos es decir todos aquellos que les gustan las prácticas ocultistas ¿cómo es eso? las prácticas ocultistas se refiere a visitar gente que te lee tarot el que te lee el horóscopo el que te lee la coca ay pero es que leer la lectura de la coca es una es una tradición ancestral pues son adivinos son personas que están considerados adivinos los cartománticos los espiritistas es mi consejero espiritual tu mejor consejero espiritual es el espíritu santo no necesitas un consejero espiritual que te lea la carta astral que te lea la carta de numerología hay unas que leen este que te leen el trasero perdón pero es verdad hay una persona acá en Perú que te examina el guerrier lo toca que creo que se llama rompóloga algo así y pues supuestamente te adivina el futuro todo lo que esté relacionado con el ocultismo con la brujería con la adivinación el señor lo va a aborrecer así que no seas parte de que te pones el talismán que te pones la pulsera que te pones que guardas en tu cartera el perfume que te que te va a cambiar tu día tu suerte ten cuidado ten cuidado con todo eso ten cuidado porque esas cosas son abominables a la presencia del señor el señor no lo ve con aprobación y desde ese tiempo mira que sabes que Levítico es un libro que tiene mil cuatrocientos cuarenta y cinco años de antigüedad antes de Cristo mil cuatrocientos años antes de la llegada de Cristo este libro ya estaba operando el libro de Levítico entonces mira cuánto tiempo ha pasado y desde esa época ya la gente ponía su fe en estos cartománticos espiritistas médiums gente que te dice yo te voy a hacer conectarte con tu ser amado con aquel familiar que se fue que está en el pasado gente que te ofrece hacer amarres o rituales de amor para atraer al ser amado para que tu pareja no te deje todo lo que se relaciona con eso el señor va a cortarte de su pueblo dice el señor te va a voltear los ojos es decir el señor no te va a mirar así que no pretendas que en tu casa tengas talismanes amuletos resguardos botellitas de seguro o que cargas un capachito estas cadenitas que son de bolsita roja de la suerte no pretendas que si te lees las cartas ay pero solo estoy leyendo el tarot o solo me leyeron el horóscopo o solo me leyeron la mano o solo la coca que es algo tradicional no pretendas estar involucrado en esas cosas y que el señor pueda escuchar tus oraciones el señor no escucha a aquellas personas que van detrás de todas estas costumbres que no son más que desagradables a los ojos del señor bien versículo ¿puedes prender la luz mi vida? por favor versículo 7 santificados dice o sea santifíquense para mí dice el señor santifíquense para mí sed santos gracias mi vida sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios verso 8 y guardad mis estatutos y ponedlos en obra yo Jehová que os santifico el señor dice sean santos porque yo soy santo sean santos cumplan mis mandamientos cumplan mis estatutos cumplan mi palabra dice el señor guarden mis estatutos y pónganlos en práctica pónganlos a la obra porque yo Jehová los voy a santificar yo el señor los voy a santificar muy bien alguien me dice hermana todas esas prácticas que mencionas son hechicería y brujería es correcto todo eso es brujería y hechicería versículo 9 y ojo acá porque esto también el señor nos repite estos mandatos en muchos versículos bíblicos todo hombre que maldijera a su padre o a su madre de cierto morirá lo voy a subrayar mira porque todo hombre que maldijere a su padre y a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él hoy en día y acá quiero hacer una pequeña pausa porque hoy en día hay muchos hijos rebeldes muchos hijos que lamentablemente niños inclusive pequeños adolescentes muchos niños que dicen te odio papá te odio mamá no me gusta que seas mi papá no me gusta que seas mi mamá ahora al respecto yo sé que a veces hay papás y hay mamás que realmente distan mucho de esta hermosa misión que el señor nos da de ser padres pero pues lamentablemente la palabra es clara todo hijo que maldice que maldice a su papá o a su mamá va a caer maldición sobre ese sobre ese chico muchos hijos que de repente no le pueden decir explícitamente mamá te odio papá te odio pero con sus actos demuestran todo lo contrario son malcriados son rebeldes y hoy en día estamos viviendo una generación donde prácticamente si tus hijos se sienten que aunque no los hayas tocado maltratado castigado pero si ellos sienten que tú los estás castigando ellos simplemente con levantar un teléfono o con ir al colegio y decir ¿sabe qué? mi mamá me pegó mi papá me pegó el colegio está en la obligación de llamar a la demuna a la comisaría de la mujer defensoría del niño ellos pueden llamar y te llega una primera citación ¿me entiende? entonces y muchas veces los niños están tomando hoy esas actitudes y aunque no le está diciendo mamá te maldigo mamá papá te odio le estás diciendo con tus actos rebeldes porque una cosa es corregir al niño una cosa es darle un castigo a un niño y otra cosa es obviamente pues agredirlo otra cosa es pues causar de repente alguna herida en el niño física ¿correcto? pero hoy en día los niños tienen pues muchos privilegios yo recuerdo cuando yo he sido pequeña a mí mi abuelo me castigaba si es que yo me portaba mal si es que yo llegaba tarde de casa me tiraba un correazo y yo sencillamente pues tenía que cerrar la boca meterme a mi casa porque yo sabía que estaba en falta llegaba tarde antiguamente si yo me levantaba y no saludaba a mi familia buenos días papá buenos días mamá mi abuelo me hacía darme la vuelta y me decía voy a hacer de cuenta que no te vi regrésate y me hablaba fuerte y yo me regresaba y sabía que había hecho mal y luego entraba y decía buenos días mamá buenos días papá y lo tenía que decir de buena gana porque si yo lo decía molesta mi abuelo me hacía otra vez sal de aquí regrésate y porque estás trompuda y porque estás con esa cara y porque estás mirando así con odio haz las cosas bien así era la educación de antes y uno era temeroso de mamá de papá temeroso de tus abuelos los respetábamos hoy en día ya no hay respeto ya los niños ni siquiera quieren decirte mamá papá hoy los niños reclaman que sus padres sean sus aliados sean sus compinches sean sus amigos y también la psicología un poco pues apoya mucho esto ¿no? avala mucho esto que en lugar de ser nosotros no debemos ser padres debemos ser amigos tú tienes que ser el mejor amigo de tu hija de tu hijo y es bueno ser amigos que tus hijos tengan confianza en ti pero siempre sabiendo dándole entender al niño que tú eres la autoridad no que el niño es tu autoridad y muchos niños a veces entran en contienda con sus papás porque no le compraron no le compraron la zapatilla no le compraron el celular no le compraron la máquina que ellos querían la laptop o no les dieron permiso para ir a una fiesta y muchos niños se ponen rebeldes y los papás hoy en día somos más blandos y tendemos a ceder cedemos pero le estamos haciendo un daño a los niños porque el papá la mamá puede ser amigos de su hijo claro que sí pero la primera función que nosotros tenemos es de ser autoridad somos autoridad porque el Señor dice herencia de Jehová son tus hijos y tú no puedes despilfarrar la herencia que el Señor te dio instruye al niño de pequeño para que cuando sea grande dice un proverbio no sea parte de buen camino pero lamentablemente hoy en día muchos niños adolescentes y jóvenes no conocen la palabra del Señor no conocen el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días para que tus días en la tierra sean alargados y por eso hoy en día hay muerte súbita de muchos niños de muchos adolescentes de muchos jóvenes no sé si tú te has dado cuenta que por ejemplo en esta última oleada que hubo de este de este virus de la pandemia muchos niños murieron muchos jovencitos murieron cuando vino el tema del dengue muchos niños pequeñitos adolescentes murieron y tú dirás pero por qué es porque muchos niños están en una actitud de rebeldía y al respecto a mí yo un día en oración hace algunos meses un día en oración Dios me da un sentir me mostraba también te lo voy a compartir porque yo muy poco soy de comentarles las visiones que a veces Dios permite que yo tenga no soy yo yo no tengo ese talento que tienen de repente algunas personas de ser profetas de Dios pero Dios a veces le place mostrar a sus propios siervos a sus hijos a aquellos que están en obediencia hacia el Señor no digo perfecto sino que buscan ser obedientes se esfuerzan por ser obedientes el Señor les muestra y un día en visión el Señor me mostraba un niño sentado como en una especie de sillón tipo trono esas sillas así que son muy bonitas tipo coloniales me mostraba el niño ahí con un control remoto y los papás a los pies del niño tratando de servirle y me decía el Señor así está el mundo ahorita los niños gobernando a los papás con padres débiles que no pueden controlar a sus propios hijos y eso es lo que realmente vivimos y nosotros como padres también somos cómplices de que esté pasando eso porque estamos delegando la autoridad que el mismo creador nos ha entregado somos los padres los que vamos a dar somos los padres los que vamos a dar cuentas rendir cuentas al Señor no te quejes si tus hijos después son delincuentes si son vagos si no estudian si lastiman tu corazón porque pagaste la universidad y te enteraste que tu hijo nunca fue a clases no te quejes porque fuimos nosotros los que fuimos designados por el Señor para hacer autoridad sobre nuestros hijos pero fuimos muy permisibles les dejamos horas de hora en el internet los dejamos a solas con su teléfono celular cuando un niño no debe tener celular un niño no debe tener privacidad los dejamos a solas con el pretexto de que hagan las tareas con la laptop y sin nosotros darnos cuenta que la tecnología es una gran ayuda para aquel que la sabe manejar pero para los niños que aún están conociendo aprendiendo muchas veces a través de estos aparatos tecnológicos en lugar de conocer lo bueno conocen lo malo y estos niños son arrastrados hoy en día hay mucho consumo de pornografía por niños es que el enemigo está en todos lados y una manera de conectarse con los niños de corrompir su mente porque el enemigo piensa lo contrario piensa esto mira Satanás que el Señor reprenda piensa esto si yo arruino a los niños desde pequeños toda esa generación de niños habrá quedado corrompida y que le espera a la sociedad si los niños son el futuro de cada país hoy estamos en una denominada época de que a los niños a los adolescentes se le dice generación de cristal porque tú ya no le puedes llamar la atención a un niño porque inmediatamente corre al departamento de psicología a quejarse inmediatamente corre a su tutor y le cuenta mi mamá me pegó me mató cuando quise en casa la mamá solo quiso corregirle porque va y le cuenta a sus compañeros y le dice tú no puedes permitir esto y entonces ¿qué pasa? y el niño termina denunciando a los padres en otros países ya los papás si no le permiten que el niño pueda tomar la decisión de cambiarse de sexo les quitan la custodia de sus hijos en otros países como Estados Unidos si la mamá o el papá no quiere aceptar que su hijo quiere ser transgénero a los 7 o a los 8 años siendo unas criaturas y si a esa edad quieren hacerse el cambio de sexo si los papás no le consienten automáticamente los papás pierden la autoridad sobre su hijo y le quitan la potestad de su hijo y el niño puede operarse eso es lo que se está viviendo pero por qué porque Estados Unidos es un país que lamentablemente poco a poco se fue corrompiendo poco a poco puede haber mucho dinero puede haber mucho éxito puede haber mucho el sueño americano pueden haber muchas cosas que la gente se muere por ir a los Estados Unidos pero de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio pierden su alma de qué te sirve ser el padre ejemplar empresario exitoso si tus hijos están desviados porque nunca les predicaste la palabra nunca lo sentaste si le hablaste de sexo le hablaste de cómo cuidarse nunca le hablaste de que el Señor nuestro Dios tiene una palabra maravillosa para cada uno y que debes honrar a tus padres nunca le hablaste nunca le aconsejaste nunca le hablaste de valores no lo formaste muchas mamás que vieron que sus hijos ganaban dinero fácil cuando eran adolescentes y simplemente los dejaron dejaron que sus hijos se pierdan hoy sus hijos están en la cárcel hoy sus hijos están en condena hoy sus hijos son sicarios día a día el sicariato la extorsión el cobro de cupos crece en el país y yo sé que hoy en la actualidad porque estuve revisando noticias hoy hay muchos extranjeros y es lamentable muchos extranjeros que son parte de redes de delincuencia y están destrozando el país y es lamentable pero también tengo que decirte que hay muchos extranjeros que están en nuestro país trabajando honradamente ganándose el sudor ganándose el sustento con el sudor de su frente si lo hay y no es que quiera defender a nadie pero aquí mismo conozco mucha gente venezolana que trabaja honradamente barriendo limpiando limpiando casas lavando ropa en pesca hay mucha gente venezolana honrada que si está trabajando he conocido en diferentes iglesias congregaciones a las que he podido visitar por la misericordia del señor muchos chicos y chicas mujeres venezolanos que le sirven al señor hay gente buena pero hay otro grupo de personas que lamentablemente tienen malas costumbres y por causa de todas estas personas corrompidas pues están pagando todos y quiero recordarte que también nosotros pasamos una época así no sé si recordarás cuando fue el boom de que los peruanos se iban a España de que los peruanos se iban a Argentina que los peruanos se iban a Chile y fue un boom todo el mundo mucha gente en la época de los 95 al 99 mucha gente se fue a otros países y los peruanos estábamos en boca de todos yo recuerdo en los tiempos en los que yo iba de gira con Agua Bella a Europa a España a Italia cuando fui parte de Agua Bella íbamos para cantar para una comunidad peruana allá pero sabes muchos de la comunidad peruana eran parte de redes de delincuencia y los peruanos eran mal vistos en España en Chile en Argentina y sabes con pena hoy está pasando nuevamente en nuestro país pero esta vez los culpables los acusados son mucha gente venezolana que están haciendo destrozos en el país pero acuérdate cuando pasó eso con muchos hermanos peruanos en el extranjero donde el Perú fue prácticamente la burla mundial porque hablar de un peruano en España era prácticamente hablar de un delincuente hablar de un de una persona que estaba metida en sicariato y era una vergüenza en esa época yo recuerdo bien claro era una vergüenza decir soy de Perú porque cuando tú hablabas de Perú hablabas de que llegó la delincuencia la muerte y la extorsión a otros países y todo todo esto al margen de tu nacionalidad todo esto todo esto es por la falta de Dios en nuestras vidas Martín Alba me dice en los ochenta para migrar a Venezuela Chile Argentina Europa Japón Estados Unidos nos pondían mil trabajos y nos pedían bolsa de viaje es correcto en el año a ver en los noventa en los noventa específicamente cuando yo tenía apenas cinco años porque yo soy del ochenta y cinco yo estaba en el jardín tenía cinco años entonces en la década del noventa noventa y tantos no te hablo cuando yo tenía cinco añitos yo estaba en el jardín y mi papi se fue a despedir mi padre se fue a despedir de mí porque mi papá partía a Venezuela a trabajar y trabajó allá él en la ciudad de Maracaibo y trabajaba para una empresa que fabricaba ollas Rino World y le fue muy bien por allá pero toda una serie de requisitos para que él pueda ingresar a Venezuela cuando en la época del noventa al noventa y cinco toda esa década fue un año esplendoroso para Venezuela y muchos peruanos y muchos extranjeros se fueron a vivir a Venezuela para poder mantener a sus familias ¿me entiendes? y había muchos requisitos pero ¿sabes lo que hoy yo sentí en mi corazón? me estoy desviando un poquito del tema te pido perdón si de repente vamos a continuar con la lectura pero es importante también reflexionar al respecto porque hay un versículo bíblico que hemos estado leyendo también antes donde el Señor dice sé bueno con el extranjero ora por ellos porque recuerda que tú también fuiste extranjero cuando estabas en Egipto pero ¿sabes al respecto? yo sé que hay mucha delincuencia en Perú y da mucha pena mucha pena como como el país de Venezuela está haciendo pues burla humillación a nivel mundial porque lamentablemente por un grupo de malos elementos se está dejando el nombre de este país por los suelos y es triste es lamentable pero lo que tenemos que hacer los que ya conocemos a Cristo es orar por ellos orar por sus almas perdidas orar por todos aquellos delincuentes orar por todas aquellas personas venezolanas que están metidas en extorsión en cobro de cupos en redes de narcotráfico de delincuencia orar por esas personas porque el Señor mismo nos dice recuerda que tú fuiste extranjero cuando estabas en Egipto y aún así yo no yo no quité mi cuidado de ti recuerda un poquito eso cuando tú quizás tú no pero tus familiares viajaron a España a Venezuela a Chile a Argentina y quizás ellos fueron a trabajar digna y honradamente mi papá fue a trabajar digna y honradamente a Venezuela en aquella época década del 90 y sabes te compartía que cuando yo fui de gira a Europa específicamente en Madrid conocí a muchas personas que iban a los eventos o con las que yo podía conversar sabes y eran peruanos peruanas que tenían hijos en Perú familias que mantener pero lamentablemente el fin no justifica los medios porque muchas de esas personas peruanas se fueron a España a ser parte de redes de delincuencia robando en los aeropuertos las maletas de los españoles y cuando yo hablaba con algunos esto no es una crítica esto yo te estoy contando porque esto yo lo viví cuando fui en dos oportunidades a España de gira en una me quedé un mes y en la segunda oportunidad me quedé dos meses y en dos meses pues el ser humano está hecho para conversar para hablar no para estar encerrado yo salía iba a los restaurantes peruanos a veces nos llevaban a todas las chicas del grupo cuando en esa época era parte de Agua Bella y a veces se me acercaban siempre se me han acercado mucho las mujeres mucho las madres en ese tiempo la primera vez que fui ni la segunda todavía en la tercera sí fui una tercera vez en la tercera sí ya era mamá ya estaba embarazada de mi Luchi pero la primera y la segunda por eso siempre le digo a Luchi Luchi casi naces en España en realidad sí pues Lucía casi yo me quedé en España hasta los seis meses de embarazo y mucha gente quería que me quede porque pues era una buena amiga y era muy acomedida y ayudaba todo y me decían quédate quédate a trabajar aquí tú estás perfecta acá ten tu bebé y todo siempre le cuento a mi hija casi naces en España casi naces en Madrid y ahí conocía muchas mujeres que me contaban en esa época su testimonio mujeres que se dedicaban a los robos de las maletas de los españoles en los aeropuertos y me decían Katy es que aquí la gente es tan inocente aquí la gente es tan pues distraída que es muy fácil robarle sus maletas y le decía yo ¿qué haces con esa maleta? pues las robamos sacamos sus prendas a veces tienen ropa nueva incluso ropa con etiqueta y las vendemos después conocí a otra mujer que pues era de una determinada distrito de no vamos a decir lugares ya porque no busco ofender solo te estoy compartiendo testimonios que en esa época me compartieron después conocí a otra mujer que bueno que era de un distrito determinado y ella por ejemplo se metía a estas tiendas corte fiel los que conocen España deben saber hay una tienda corte fiel y ella se metía y sabía sacar los precintos los seguros de la ropa y se la guardaba claro te estoy hablando a ver eso ha sido en 2005 2005 2006 quizás no había también los controles como ahora ahora hay más control pero aún así siguen robando en las tiendas entonces y ella me contaba que tenía un hijo pequeño que había dejado en Lima y pues tenía que mandar pero esa era su manera de trabajar y por eso muchos peruanos fuimos burla mundial y hasta hoy mucha gente cuando tú dices Perú ¿de dónde eres? where are you from? I am Peru I am Peruvian y todo what? es como que la gente ok Perú a mucha gente se le quedó eso hoy en día el deporte la música y pues todas las fuentes potenciales de turismo que tiene el Perú como Machu Picchu pues ha limpiado un poco la imagen de Perú pero antes en esa época o sea tú yo me iba para Chile y decir peruana peruano era como que miraban mal porque mucha gente peruana que llegó a Chile lo hizo para robar para delinquir y otro grupo porque tengo por ejemplo familia en Argentina que se fue a hacer empresa empezaron desde abajo porque en Perú lo perdieron todo y se dedicaban a la fabricación de zapatillas y calzado y fueron y empezaron desde abajo fueron y empezaron desde abajo y empezaron y hoy tienen un negocio próspero y hacen zapatillas con bueno con un grupo familiar tienen su empresa y hacen zapatillas en Argentina y se han quedado por allá a vivir pero nosotros tenemos que orar por la paz en nuestro país porque sabes muchas de estas cosas no solamente es culpa de los extranjeros y no es que los peruanos hayamos sido confiados y hayamos abierto nuestras puertas a los extranjeros pero gran parte de culpa la tienen nuestras autoridades la gran cantidad de presidentes que han pasado en estas últimas épocas en estos últimos par de años gran parte son las autoridades que no han ponido freno que no han puesto freno que no han visto la manera de cerrar las fronteras y hacer un control de quienes entraban y salían de nuestro país sobre todo quienes entraban gran culpa es también del gobierno un gobierno que nos tiene desamparados un gobierno que no le importa desde hace muchos años el gobierno del Perú dejó de importarle su gente hace muchos años no te has dado cuenta que nuestros últimos presidentes en estos últimos 20 años y si queremos ser más específicos en estos últimos 5 años mira a todos los presidentes que han pasado y mira todos los casos de corrupción robos multimillonarios que han hecho los mismos presidentes aquellos que juraron en nombre de Dios velar por todos los peruanos cuantos congresistas corruptos y vendidos que fueron elegidos que no tuvieron sangre en la cara para ir a los diferentes asentamientos humanos a las diferentes provincias a decir yo voy a luchar por mi pueblo yo voy a luchar por los pobres por los niños por los ancianos por los maestros por los que limpian las calles yo voy a luchar pero llegaron y se sentaron en ese congreso y se olvidaron de sus promesas se olvidaron de todo aquello que le prometieron al pueblo y mucha gente que votó por un polo por un tupper por una bolsa de arroz y ese es el resultado de elegir a gente que nunca habló de Dios que nunca mencionó a Dios en sus discursos y que cuando ve sus testimonios de vida pues ya ya se sabe que son ladrones y corruptos y aún así seguimos votando por ellos regidores alcaldes residentes regionales consejeros date cuenta todo el sistema está corrompido la política está sucia y corrupta pero quienes los pusieron ahí quienes ellos no se eligieron solos el pueblo los eligió y eso ya es un mal enquistado en nuestro país desde hace muchos 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 años la maldad está en nuestro país hace muchos muchos años sabes hace poco estudiando con mi hija para su examen de ciencias sociales bueno para un trabajo específicamente estudiábamos vimos un análisis sobre los los incas los 13 incas que gobernaron en el tiempo del incanato en el país desde Mancocapa Mamá Ogyo hasta el final que termina en una disputa de Huáscar y Atahualpa cuando en los años 1542 llegaron los españoles y encuentran que el papá de Huáscar y Atahualpa había muerto y como era el papá Yupanqui creo el inca Yupanqui había muerto déjame no tengo el cuaderno ahorita a la mano pero este inca el papá de Huáscar y Atahualpa quien fue por favor confírmeme Pachacú Pachacú Yupanqui creo Huaynacapac Huaynacapac estaba lejos cuando muere el inca Huaynacapac papá de Huáscar y Atahualpa Huaynacapac no había dejado un sucesor así que empieza una disputa entre Huáscar y Atahualpa y Atahualpa toma el poder y Huáscar se va hacia hacia Quito pero luego Atahualpa es tomado por los españoles y es fusilado a pesar que pagó un gran cupo en Cajamarca dos habitaciones grandes de oro llenas de oro y luego viene Huáscar y al final también matan a Huáscar y empezó la decadencia del gobierno de los incas del incanato y toman posesión los españoles y de ahí para adelante tú sabes todo lo que hemos pasado pero mira desde ahí vienen los problemas con respecto a nuestro gobierno con respecto al Perú por dos hermanos que estaban peleados y que uno buscaba matar al otro y que Atahualpa se confabula con los españoles y al final los españoles le mienten y mueren y luego fusilan a Huáscar entonces mira desde cuándo desde cuándo viene la corrupción la mentira y la desunión en nuestro país y de ahí si tú comienzas a repasar todos los gobernantes que han pasado por nuestro país por el Perú un país lleno de petróleo un país lleno de guano de las islas un país lleno de oro de plata de cobre de sal un país lleno de culturas un país lleno de tradiciones un país con un país con 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 tanta belleza turística un país de gastronomía considerado en el mundo como el primer punto turístico con respecto a la gastronomía considerado uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo por la variedad de sus productos por la frescura de sus de sus carnes de sus pescados tenemos todo somos un país sabes cuando tú analizas somos un país muy bendecido por Dios somos un país muy bendito costas sierra selva y además microclimas un país que tiene una selva abundante y llena de frutos café chocolate un país con una sierra tan variada con cuatro mil variedades de papa y otros tubérculos somos un país con una costa excepcional doscientas millas llenas de pescado llenas de especies marinas ricas pero somos un país pobre en autoridades en gobernadores porque lo único que han hecho es vender nuestro país a los mejores postores somos un país con las peores autoridades nuestros presidentes dan vergüenza y no quiero que esto se convierta en un discurso político pero creo que ya ya pasamos muchas cosas creo que es tiempo de que el Perú se levante que estamos esperando mira las noticias todo es crisis todo es delincuencia todo es extorsión están matando hasta por un celular ya no tienen compasión de niños de ancianos todos los días las noticias son violaciones a niñas muerte a personas granadas dinamita que ponen en las puertas de las casas de los negocios para extorsionarlos ya la policía no puede darse abasto ni controlarlos policías frustrados porque no pueden hacer nada contra la delincuencia un ejército que está simplemente dormido porque no tienen buenas líderes no por ellos sino porque los líderes pero estos líderes también se deben a un presidente se deben a un gobierno y nadie se preocupa por nuestro país entonces tú puedes decir ¿qué es lo que podemos hacer? hoy vi en las noticias que mucha gente cuatro distritos de Lima se han levantado contra la ola de delincuencia y están protestando de hecho eso hace bulla y sale en las noticias y todos estamos viendo y seguimos siendo el Perú la noticia mundial porque esto se sabe en todo el mundo ahorita qué es lo que está pasando en Perú que en Lima están incendiando casas que en Lima están poniendo dinamita que en Lima están prendiendo fuego que en Lima hay cobro de cupo y no solo en Lima en provincias también en todo el Perú muchas redes de delincuencia pero sabes las protestas claro o sea son derechos de todas las personas y es porque ya no sabemos qué más hacer pero alguien que conoce la palabra de Dios sabe que en el libro de crónicas segunda de crónicas siete catorce y quince anótalo segunda de crónicas siete catorce y quince así dice el Señor si mi pueblo se humillare si mi pueblo buscara mi rostro si mi pueblo llamara mi nombre y si mi pueblo se enderezaría de sus malos caminos entonces yo desde el cielo oiría sus voces perdonaría sus pecados y sanaría su tierra y el verso quince dice he aquí mis ojos y mis oídos están atentos al clamor de este pueblo qué es lo que tenemos que hacer entonces amados y yo sé que hay mucha gente que está queriendo salir a protestar y es correcto la frustración que se siente en estos momentos porque quizás tú ya tienes treinta cuarenta cincuenta años pero qué futuro le espera a tus hijos ya no hay seguridad para nuestros hijos yo no sé tú pero yo por ejemplo mi hija me dice mamá pero déjame salir es que ya no hay confianza para dejar a los niños salir afuera como en aquellas épocas nosotros yo tengo treinta y ocho años siempre dejo en claro para que sepas de qué de qué generación te estoy hablando y de qué época te estoy hablando pero antes podíamos salir a jugar libremente al parque con mucho cuidado siendo también vigilados por nuestros padres o por un adulto pero antes podíamos salir a jugar y éramos felices jugando ping pong con yaces rayuelo mundo san miguel las escondidas las chapaditas el trompo sacabas tu muñeca la que tenía la que tenía tu carrito y sabes a veces yo recuerdo que éramos tan humildes que a veces hasta con las piedritas jugábamos imaginábamos que eran nuestros carritos en el caso de mis hermanos varones y en el caso de nosotras las mujeres como Trujillo y en general el norte pues son lugares donde se come mucho ceviche las conchitas las conchitas lo lavábamos y eso eran nuestros platitos y nuestras tacitas y jugábamos a la tacita con eso eso eran nuestros juguetes y éramos felices pregúntate si hoy en día tus hijos pueden salir a jugar con esa libertad tú le decías a tu mamá mami ya vengo ya salía el niño después de hacer sus tareas a las 5 de la tarde jugaba hasta las 7 8 que ya la mamá te llamaba y te decía ven porque ya hay que tomar el lonche la sopa el caldo y a dormir para que el día siguiente te vayas al colegio y éramos felices que hermosas épocas donde no estábamos pendientes de la tablet del celular no sabíamos ni siquiera que cosa era el internet y simplemente éramos niños simplemente jugábamos simplemente soñábamos el libro de Daniel al respecto dice que la ciencia y la tecnología iban a avanzar en los últimos tiempos y lamentablemente la ciencia y la tecnología ha avanzado pero en muchos aspectos para mal la vida se pone más cara y ya no solo papá tiene que trabajar mamá también tiene que trabajar y los hijos se quedan solos pensamos que están seguros porque están en casa y no salen pero están con las laptops donde puede ser un portal para todo tipo de bendición pero también para maldición y la delincuencia sigue creciendo porque estamos criando nuevas generaciones de niños que se hacen adolescentes y que se hacen jóvenes que son jóvenes vacíos sin amor en sus corazones jóvenes que no conocen a Dios jóvenes que no tienen temor a Dios y estamos criando el futuro del país con jóvenes que después se hacen políticos se hacen médicos se hacen abogados se hacen docentes policías pero son jóvenes que no tienen la semilla de Dios y todo esto sigue avanzando y hoy en día para que un joven tenga temor de Dios pues lamentablemente es muy complicado y solo queda esperar que el Señor tome control de todas estas personas por eso es que la sociedad se está viniendo abajo porque no hay temor de Dios por eso tenemos las peores autoridades porque vienen de una crianza sin temor a Dios de un pueblo que elige a esas autoridades porque es el pueblo el que elige a las autoridades pero es un pueblo que no conoce de Dios y como no conoce de Dios no exige que sus autoridades conozcan de Dios y alguien que no conoce a Dios tampoco conocerá a aquellos que votaron por él a aquellos que le dieron su apoyo porque si no tiene temor de fallar a Dios menos va a tener temor de fallarte a ti que lo elegiste quien eres tú ahora él ya está en el poder ahora él ya gana el sueldo que gana que creo que un congresista gana 15 mil soles mensuales ya no te necesita ni siquiera eres un recuerdo para esa persona y elegimos nosotros personas que nunca en sus discursos o en sus mensajes políticos nunca hablaron de Dios tú haz la cuenta de los últimos políticos y cuál de los políticos ya sea congresistas ya sea presidentes ya sea gobernadores regionales ya sean ministros ya sean regidores o alcaldes quien te habló de Dios quien mencionó y dio la honra a Dios o quien dijo vamos a empezar esta ceremonia dándole gracias a Dios y acá no tiene nada que ver que yo que no es que la gente no es evangélica aquí no tiene que ver una religión o una denominación o un título aquí tiene que ver Dios y la palabra porque tú puedes ser muy católico pero muy respetuoso y temeroso de Dios y conocer su palabra aquí no tiene nada que ver que seas este o este aquel o este no aquí tiene que ver que seas una persona que conoce de Dios y que tiene temor a Dios bueno vamos a continuar y hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas pero mira la clave la clave está aquí en la palabra verso 7 santifíquense santificados santifíquense pues sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios el Señor nos está llamando en todo momento a santidad a ser santos y mucha gente piensa o sea tú te crees santa porque usas un vestido largo pues tú puedes tener un vestido largo pero si tu corazón no es santo el Señor simplemente te aborrece así de sencillo porque la santidad la ropa claro que sí me identifica y y y es algo que que me distingue de las demás personas hola mi amor que me distingue de las demás personas pero lo que el Señor está demandando es santidad de tu corazón santidad del corazón limpia primero el vaso por dentro para que después puedas limpiarlo por fuera santificados pues sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios guardad mis estatutos y ponedlos por obra yo Jehová que os santifico verso 9 todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él ya hemos hablado bastante al respecto de los hijos rebeldes de los hijos desviados hijos que están creciendo sin temor a Dios sin conocer la palabra y te decía que has visto hoy los últimos procesos difíciles que hemos pasado en pandemia el tema del dengue y mucha gente preguntándose por qué están muriendo tanto los niños por qué están muriendo tanto los jóvenes aquí la respuesta honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean alargados verso 10 si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos ahora cuando Cristo muere en la cruz del calvario sabes que antes la paga del pecado era la muerte pero Cristo murió por nosotros ya hoy un adúltero y una adúltera ya no mueren como en esa época morían apedreados hoy en día Cristo pagó toda maldición en la cruz del calvario y tenemos muerte sí pero tenemos muerte espiritual cómo podemos volver a la vida espiritualmente aceptando a Cristo en nuestro corazón aceptando a Cristo como único Rey Señor y Salvador verso 11 la luz está un poquito ahí hay mejor luz ¿no? pero ¿cómo podría estar con el teléfono ahí? ¿cómo va? ¿qué terminaste? ya porfa a ver vamos a ver un ratito ahí verso 11 cualquiera que ya cierre con la mujer de su padre la desnudece su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos es decir el Señor dice no te acuestes con la pareja de tu padre con la mujer de tu padre porque si tú te acuestas con la mujer de tu padre su desnudez de tu papá estás viendo y esto al respecto hubo un caso aquí hace muchos años bueno siempre hay muchos casos pero uno de los más escandalosos fue de un político no voy a decir nombre pero fue un político muy reconocido y se enamoró de de la prometida de su hijo estaban ya por casarse y se enamoró de la prometida de su hijo y a la vez pues cuando se enteraron porque se filtró la noticia se hizo pública pues la chica al final se quedó con el papá entonces aquí estamos viendo un caso distinto ¿no? no te acuestes con la mujer de tu papá y también hay muchos casos que se ven hoy en día de estos pero aquí la palabra es clara no te acuestes con la mujer de tu padre verso 12 si alguno durmiere con su nuera aquí está el caso si alguno duerme con su nuera ambos han de morir cometieron grave perversión su sangre será sobre ellos ya te dije que hoy ya no mueren por adulterio pero la muerte es espiritual necesitas a Cristo necesitas arrepentirte para que te libres de la condenación espiritual porque ya no hay muerte física por adulterio en nuestro hoy en la actualidad en nuestra sociedad pero sí hay muerte espiritual 13 si alguno se ayuntare con varón es decir si algún hombre se ayunta se acuesta con otro varón como si se acostara con una mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre es decir no si eres varón no puedes acostarte con otro varón eso se llama homosexualidad y la muerte cae sobre ti ya te dije hoy en día no hay muerte física como en aquellas épocas pero hay muerte espiritual porque has faltado a la palabra del creador te has corrompido porque el señor ve con desagrado que si eres hombre te acuestas con otro hombre como si lo hicieras con una mujer esto es condenable y abominable a los ojos del señor y esto es lo que más se ve hoy en día incluso incluso hoy en día la curiosidad y la falta de temor la curiosidad por conocer lo perverso la curiosidad por lo desconocido hoy en día yo he escuchado casos de mujeres casadas o comprometidas que han encontrado a sus parejas a sus maridos siendo infieles con otro varón es decir estando con sus parejas siendo casados o novios se han enterado que sus parejas mantienen relaciones sexuales con otros varones y al respecto en Europa eso es como pan de cada día ¿por qué lo sé? porque tengo familia en Italia y en Madrid y es como que muy normal que si tú eres casada tu esposo te sea infiel o lo que popularmente dicen te saque la vuelta con otro varón es normal pero sabemos que no es normal ¿verdad? eso es abominable a los ojos del Señor catorce el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros y tú puedes decir ¿habrá algún hombre que pueda acostarse con la madre y con la hija? o sea ¿hay algo así terrible así? sí claro que lo hay claro que lo hay si han visto muchos casos yo conocí un caso en el 2004 de una chica una compañera en ese tiempo que bailaba y que esta chica estuvo al borde de morir porque quería suicidarse ella llegaba de viaje y encontró a su pareja a su esposo la encontró teniendo intimidad con su propia madre entonces estas cosas son posibles por supuesto que son posibles porque cuando las personas están muy alejadas están muy alejadas del creador cuando ya no tienen temor a nadie cuando no tienen temor a nada pues pueden pasar por tu cabeza las ideas más corruptas y perversas aunque puedas ser la mejor persona aunque seas la persona más tranquila ¿y por qué? porque no tienes a Dios en tu vida y si no tienes a Dios no tienes cobertura no tienes escudo no tienes espada no tienes armas no tienes armas espirituales y eres un un recipiente perfecto para el adversario para Satanás que el Señor reprenda para Lucifer que el Señor reprenda y cualquiera de sus huestes malignas Efesios 6.12 nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino es contra principados gobernadores potestades y huestes malignas mira principados que son demonios de alta jerarquía son príncipes así como el libro de Daniel nos dice que el príncipe de Persia se oponía a que su oración llegara al trono celestial y demoró 21 días en llegar tuvo que venir el mismo ángel de Jehová a combatir con el príncipe de Persia y es porque la lucha es contra principados gobernadores obviamente gobernadores demonios potestades y huestes malignas de las regiones celestes y estos entes malignos que son obreros de Satanás que el Señor reprenda estas huestes malignas son las que a veces impiden que tus oraciones tal como le pasaba a Daniel que tuvo 21 días de ayuno para que pueda el Señor el ángel de Jehová bajar y pelear con el príncipe de Persia y librar a Daniel y al respecto que le dice el Señor a Daniel en el capítulo 10 de Daniel versículo 12 le dice no temas Daniel porque desde el primer momento es decir el pasó 21 días sin ayuno hasta que pudo ser atendido sus oraciones y pudo ser librado pero le dice el Señor desde el primer momento que dispusiste tu corazón a humillarte ante la presencia del creador fueron oídas tus palabras desde el primer momento o sea Dios había oído desde el día uno porque pasaron 21 hasta que llegue el ángel de Jehová a defenderlo contra el príncipe de Persia desde el día uno Dios ya había fijado sus ojos en Daniel y de hecho si a Dios le placía desde el día uno el ángel de Jehová bajaba y defendía a Daniel pero muchas veces las cosas no van a ser a nuestro modo no porque yo ahorita lo necesito porque yo ahorita quiero muchas veces y la mayoría de veces y siempre siempre es al modo del Señor algunas veces quizás el Señor actuará rápido pero en otras el Señor dejará que pases el proceso un día dos tres una semana un mes dos meses un año dos años dejará que pases el proceso para probar tu fidelidad el Señor dejó pasar 21 días porque no solamente era que había un principado de gran jerarquía que se oponía sino que él también el Señor estaba probando la fidelidad de Daniel porque si el Señor le place él simplemente con el movimiento de sus dedos él puede librarte pero él también al respecto permite estos procesos para probar tu fidelidad para probar de qué estás hecho de madera o de papel de qué estás hecho bueno entonces verso capítulo 14 le decía aquel que tomara a la mujer y a su madre serán quemados al fuego y de hecho ya repetimos nuevamente que ya no hay muerte física por estos procesos más si hay muerte espiritual y necesitas necesitas la ayuda de Dios necesitas el Espíritu Santo en tu vida pero primero tienes que aceptar a Cristo nadie va al Padre si no es a través de Cristo Juan 14 6 verso 15 cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia aquí nos está hablando que cualquiera perdón cualquiera que caiga en pecado de zoofilia cualquiera que se acueste con un animal y mira te decía que el libro de Levítico tiene una antigüedad de 1445 años antes de la llegada de Cristo cuantos años ¿verdad? y ya la gente algunas personas tenían por costumbre tener relaciones sexuales con animales y hoy en día se siguen dando casos eso se llama zoofilia o bestialidad y al respecto yo hace unos meses conocí un caso en la ciudad de Ica no un caso que yo haya atendido muy fuerte eso ¿verdad? pero sí compartí con una hermana pastora que pudo atender un caso de de zoofilia bestialidad entonces ¿se siguen dando estas cosas? sí sí y la perversión del hombre que no tiene a Dios en su vida sigue creciendo creciendo el otro día comentábamos aquí mismo en Perú en el 2020 un caso que dejó en vergüenza nuestro país porque fueron emitidas las imágenes en un noticiero sobre un hombre que en el distrito de los Olivos violaba a una perrita a un animalito indefenso entonces siguen habiendo esos casos se siguen dando mucha gente tiene estas prácticas y al respecto mira en esa época simplemente la persona y el animal eran muertos pero hoy en día la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos hace tener acceso de muerte espiritual a resurrección a vida eterna y en abundancia si aceptas a Cristo y te arrepientes de aquello que has hecho te arrepientes de aquello perverso Dios puede lavar tus vestiduras Dios puede lavar tu mente tu alma tu corazón y Dios te puede dar un nuevo propósito y mejor dicho no nuevo sino te puede revelar el propósito para el que tú has sido creado y que lamentablemente tu vida sin Dios se desvió y tomó otro rumbo y tomaste el propósito del diablo que el Señor reprenda porque el diablo siempre está para destruir para desbaratar él es mentiroso desde el principio y solo busca muerte él es destructor él es homicida y mentiroso desde el principio mentiroso desde el principio claro no recuerdas que le mintió a Eva homicida desde el principio cuando Adán y Eva se corrompen por o pecan por haber fallado al mandato de Dios de no comer del fruto de la ciencia del bien y el mal ellos tuvieron muerte espiritual desde ese momento entonces de todas estas cosas de todas estas atrocidades perversiones Dios nos puede librar pero si nos ponemos en las manos del Señor si nos arrepentimos Manuel Alexander Vallejos Pascuas Puescas si no te sientes cómodo puedes retirarte de la transmisión no estás obligado a estar aquí más si sigues poniendo comentarios que están fuera del lugar tú estás siendo piedra de tropiezo para los que sí estamos aquí y queremos aprender entonces Manuel Alexander quédate pero si vuelvo a verte un comentario desatinado voy a tener que bloquearte voy a tener que bloquearte no solo del stream te voy a tener que bloquear de la página y no es la idea la idea es que esta página sirva de edificación no porque yo lo diga yo simplemente soy una vasija o un recipiente de barro tratando de aprender llenarme de la palabra para poder compartir porque esa es la misión que Cristo nos da a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas no solamente a mí todo aquel que conoce a Cristo todo aquel que lo ha reconocido como Rey Señor y Salvador que dice la palabra vayan por el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura el mandato es para hombres, mujeres, niños, ancianos para todo aquel que conoce a Cristo correcto pero si tú estás en un lugar donde simplemente pones comentarios negativos estás siendo piedra de tropiezo para muchas personas que se distraen con tu comentario y si yo te sigo permitiendo eso pues yo estoy alentando a que sigas siendo piedra de tropiezo entonces por favor ya no lo hagas ya no pongas comentarios malos no es la idea bloquear a nadie de la página no es mi idea la idea es que todos podamos aprender bien ahora entonces cualquiera que tuviera pues cúpula o se ayuntara con una bestia con un animal será muerto y mata mata a la persona y mata a la bestia verso 16 y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él bueno acá es lo mismo ¿no? a la mujer y al animal será matarás y morirán indefectiblemente su sangre será sobre ellos entonces primero la advertencia es para los varones varones no tengan relaciones sexuales con animales luego mujeres no tengan relaciones sexuales con animales esto es abominable a los ojos del señor verso 17 si alguno tomara o tomare o tomare o tomare a su hermana que no te metas que no te metas con la hermana pero aquí ya está siendo más claro aquel hombre que descubre la desnudez de su propia hermana o ya sea que sea su media hermana porque puede ser solo hija de papá o hija de mamá pero es tu hermana y si la hermana también descubre la desnudez o sea estamos hablando de aquí de una relación incestuosa o sea si tienes relaciones sexuales con tu propia hermana así sea media hermana muerte para ellos es abominable a los ojos del señor y esto ya hemos hablado en capítulo hubo un capítulo anterior en el capítulo 18 de Levítico hablamos al respecto mira el señor en el capítulo 20 lo vuelve a repetir él lo vuelve a repetir porque sabe que estas cosas se dan y se seguirán dando porque él conoce el principio y el fin y él sabe que esta palabra por eso él decía Jesús decía cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará todo lo que aquí está escrito las cosas buenas las advertencias pero también aquellas aquellas cosas que el señor nos dice no hagan esto esto solo lo hacen los pueblos perversos y ustedes son mi nación santa mi nación elegida mi pueblo ungido mis escogidos ustedes no lo hagan sean diferentes a los otros pueblos que van tras dioses paganos que van tras falsas deidades ustedes no lo hagan porque yo soy el señor su dios y yo soy santo y tú tienes que ser santo eso dice el señor a lo largo de su escritura en muchos versículos bíblicos verso 18 cualquiera que durmiera con la mujer menstruosa o sea una mujer con su menstruación y descubre su desnudez es decir tiene sexo con una mujer con menstruación descubre su fuente de sangre ambos serán cortados dentro del pueblo acá no dice muerte serán cortados es decir serán expulsados la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre o sea tu tía no descubrirás porque al descubrir la desnudez de tu parienta su iniquidad llevarán cualquiera que durmiera con la mujer o sea se vuelven pecadores mejor dicho acá no te dicen muerte para ambos pero si tienen es un pecado a los ojos de dios verso 20 cualquiera que duerma con la mujer de su hermano del hermano de su padre cualquiera que duerma con la mujer del hermano de tu padre la desnudez del hermano de tu padre descubrió su pecado llevarán y morirán sin hijos ahí viene una condenación de parte del señor a que no tengas hijos es decir la hermana la mujer del hermano es decir tu tía en el anterior hijo no te puedes acostar con tu tío no te puedes acostar con su tía perfecto y la esposa de mi tío tampoco no te puedes acostar ni con la esposa ni con el esposo de tu tía así de simple no te acuestes con no te acuestes con tu pariente mejor dicho verso 21 y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia la mujer de tu hermano quien es tu cuñada la desnudez de su hermano descubrirá y sin hijo será mucha gente que después dice no Dios no nos da hijos soy estéril ya vas comprendiendo 22 saludos a mis hermanos de Gospero Perú Dios les bendiga que gusto saludarlos verso 22 guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella verso 23 y no andes en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellas hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación vamos a hacer ahí una pausita dice el Señor guarda mis mandamientos guarda mi palabra guarda mis estatutos ponlos en práctica porque si tú no cumples con la palabra de Dios con sus ordenanzas con sus estatutos dice el Señor no sea que yo te vomite de la tierra donde yo te puse porque la tierra donde te puse te la di para bendecirte y en ese momento Dios pone en mi sentir muchas veces el Señor nos da una posición un rango un estatus es decir el Señor te pone en un determinado trabajo y probablemente como el pueblo de Israel se esforzó tanto por llegar a la tierra prometida te esforzaste tanto para obtener ese trabajo pero una vez que llegaste a ese trabajo y ahí está para los políticos una vez que te esforzaste tanto por llegar a ese trabajo sencillamente te olvidas de tu creador y comienzas a hacer todo lo corrupto y todo lo profano a los ojos del Señor pero ya tienes la posición pero la palabra dice que el Señor es el que quita y el Señor es el que pone por eso muchos presidentes han acabado en la cárcel que pena por Pedro Castillo una persona que parecía que iba a darle una pequeña esperanza al país muchos confiaron en él una persona humilde una persona que aparentemente del campo que se iba a identificar con el sentir del más humilde que pena que pena por él por su esposa por sus hijos personas que empezaron bien y que el Señor permitió que llegaran a una determinada posición pero sin embargo cuando estuvieron en la posición cuando fueron sentados en sillas de reyes optaron por dar simplemente la espalda al Señor haciendo todo lo desagradable a los ojos del Señor tomando lo que no era de ellos se corrompieron no mantuvieron firmes sus convicciones en el Señor y así como a veces llegas a la posición más alta de esa misma posición más alta Dios te puede hacer caer y cuando Dios te hace caer porque hiciste lo abominable a sus ojos será terrible difícil volverte a levantar no imposible recuerda que Sansón le falló al Señor y estando así de ciego el Señor perdonó a Sansón y Sansón pudo vencer a los filisteos pero que el Señor ayude a aquellas personas porque al final de cuentas el Señor conoce el corazón de las personas que el Señor ayude a aquellas personas que hoy en día en su encierro en las diferentes cárceles en donde están por corrupción porque hoy en día hay muchos políticos que estuvieron arriba y hoy están encerrados y no sólo políticos sino gente que estuvo inmiscuida en temas de política y hoy están encerrados privados de su libertad pensaron que todos esos actos de corrupción y todo el dinero que embolsaban y se metían a los bolsillos dinero que era para los más humildes quizás para gestionar más colegios para gestionar más carreteras pero ellos se lo pusieron en los bolsillos disfrutaron con ese dinero de placeres de lujos de viajes de comidas banquetes ropa entre tantos y luego hoy en día descubiertos y encerrados encerrados Dios Dios los ayude y que en medio de ese proceso difícil puedan encontrar al Señor porque es triste es muy triste es muy triste puse el ejemplo yo no busco ofender a nadie puse el ejemplo a Pedro Castillo porque tuve la oportunidad de ir a cantar una alabanza en el día de la familia y estuvo presente cuando era presidente Pedro Castillo su señor esposa y sus hijos y la verdad es que me llevé la mejor impresión en ese momento de él la mejor impresión una persona humilde sencilla con una esposa hermosa con unos hijos preciosos tuve una hermosa impresión de ellos una familia preciosa y unida en Cristo pero que lamentablemente cuando a veces mucha gente entra al poder se deja llevar por los malos consejos se deja llevar por las palabras de otros especialistas lo aconsejaron mal quizás él no quiso yo no sé yo no soy nadie para juzgar ni criticar pienso que quizás él no lo quiso hacer pero lo terminó haciendo es como cuando un hijo tuyo cae en actos de corrupción y tú sabes que tu hijo es bueno tú lo conoces tú lo criaste y tú le dices hijo cómo es posible con todo lo que yo sufrí por ti te eduqué te aconsejé y tu hijo te puede decir mami yo no quise mami yo no quise y por qué lo hiciste es que me ofrecieron esto y yo pensé que me dijeron que nadie me vería me dijeron que sería difícil que me atrapen me dijeron que era totalmente seguro y solo lo iba a hacer una vez por una sola vez quizás puede ser posible que solo lo quisiste hacer una sola vez pero por esa sola vez esta persona este chico fue apresado y muchas madres lloran te estoy poniendo un ejemplo ¿me entiendes? entonces a veces por un minuto por un minuto de fama o por un grado en el que te ponen por un estatus pero el Señor te dice eso es lo que lo que aquí yo sentí en esta parte de la escritura guarda mis estatutos mis ordenanzas ponlos en obra no sea que te vomite de la tierra en la cual yo te introducí y esta palabra aplica perfectamente para muchos de nosotros porque el Señor es el que pone el que promueve el que nos mueve el que nos asciende claro tú dices es mi esfuerzo mi trabajo pero el Señor lo permite ¿quién te da el oxígeno? ¿quién te da el aliento de vida en cada mañana? ¿quién te cuida mientras duermes? ¿sabes que hay mucha gente que muere de paro cardíaco de infarto y cuando los van a ver están muertos fríos en su cama en un bus o en un avión cuando los van a bajar no reaccionan nadie se dio cuenta que le dio un infarto hay mucha gente que ha muerto así súbitamente y sin embargo tú y yo estamos vivos estamos cumpliendo las ordenanzas del Señor porque Él nos pone a cada quien según las habilidades y talentos que cada quien tiene Él nos pone en determinadas posiciones ¿qué estás haciendo con la posición que el Señor te ha otorgado? ¿eres un profesional? ¿eres de repente alguien que tiene un cargo público? es alguien que eres un estudiante estás en un buen colegio eres un joven un universitario tus padres pueden pagarte estudios de repente en una institución de prestigio el Señor lo ha permitido y si tú no lo estás aprovechando y si tú no estás haciendo las cosas agradables a los ojos del Señor así como el Señor permitió mira dice la palabra guarda mis estatutos porque yo puedo vomitarte puedo sacarte espectorarte del lugar de la tierra donde yo te puse verso 23 y no andes en prácticas de las naciones que yo echaré delante de ti porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación tú ya conoces a Cristo ¿verdad? ya no vuelvas a esas prácticas de donde el Señor te sacó ah pero mire es que yo ya estoy un tiempo en Cristo y veo que aquel que sigue en el mundo sigue estafando sigue corrompido y más bien lo veo que avanza y yo aquí sin avanzar mejor me voy para allá otra vez cuidado con esos pensamientos dice el Señor no hagas esas prácticas de las otras naciones porque a esas naciones yo las tengo por abominación y yo las voy a echar delante de ti no andes en esas prácticas porque esas cosas las hicieron las otras naciones pero tú no andes en eso ¿cuánta gente ayer ha celebrado Halloween? ¿cuánta gente ayer ha disfrazado a sus hijos? incluso ¿cuántas mujeres ayer se han disfrazado? ¿cuántas mujeres? ¿cuántos varones? ¿cuántos bebés? yo veía ayer mira mira que ayer yo ni enterada que no me había percatado que era ayer 31 de octubre yo ayer salí y pensaba que era 30 de octubre en mi cabeza era 30 de octubre y de pronto cuando vi toda la gente mucha gente disfrazada pasaban estos carritos de los bebés con bebés de mesecitos disfrazados ¿cuánta gente disfrazada? sin ser conscientes que si tú eres parte de Halloween tú estás celebrando la muerte tú estás celebrando la muerte y los que ya conocen a Cristo no celebramos la muerte celebramos la vida y vida en abundancia y la promesa del Creador que el que le acepta tendrá vida eterna no celebramos la muerte hay mucha gente cristiana que incluso conoce a Cristo y sigue celebrando Halloween y el Señor te está diciendo no andes como aquellas naciones porque así andan las otras naciones no andes en eso mucha gente que es cristiana y aún sigue yendo a fiestas a discotecas a bailes a lugares de donde el Señor te sacó no es que es un proceso sí pero apúrate en tu proceso pide la ayuda al Señor para que tu proceso avance porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor nuevamente llegue a esta tierra las señales están todas cumplidas el tiempo de gracia ya se acaba y mucha gente cuando tenga que rendir cuentas al Señor ¿qué le vas a decir? ¿qué hiciste con tus hijos? ¿qué hiciste con el trabajo que te di? el Señor te va a demandar nos va a demandar a todos ¿qué hiciste con el talento que te di? te di talento quizás para el baile ¿bailaste para mí? te di talento para ser músico ¿tocaste para mí? te di talento para cantar ¿cantaste para mí? te di talento de ser una comunicadora ¿comunicaste mi palabra? te di el talento de ser una buena madre una buena mujer ¿hablaste a tus hijos del Señor? te hice una buena esposa ¿le hablaste a tu esposo del Señor? y viceversa ¿esposo habló la esposa? te di un trabajo ingeniero abogado médico ¿hablaste en tu trabajo sobre mi palabra? dirá el Señor el Señor el Señor nos va a demandar por aquello que no hicimos y que estuvo en nuestras posibilidades Señor no me diste ningún talento ¿pudiste hacer un papel poner un versículo bíblico y sacarle fotocopia que puede estar 10 céntimos 15 céntimos 20 céntimos ¿sacaste siquiera 5 copias y le diste a 5 almas perdidas mi palabra? no habrá manera de escapar al juicio de Dios si no nos preparamos desde ahora cuando llegue el tiempo de la angustia el Señor dice yo guardaré al que guardó mi palabra ¿qué le diríamos al Señor? ¿guardamos su palabra? vienen procesos difíciles no solamente para para el Perú vienen procesos difíciles para todas las naciones ha habido ha habido fuertes lluvias diluvio en el país de Libia en Medio Oriente revisen las noticias busca en Google Libia fuerte aluvión ¿cuánta gente desaparecida? ¿cuánta gente muerta la hora difícil se acerca para todos sin excepción y sólo serán guardados aquellos que guardaron la palabra de Dios sólo serán guardados los que guardaron la palabra de Dios mira yo no quiero entrar a temas de arrebatamiento no quiero entrar a temas de proféticos porque no es mi fuerte tengo que estudiar para esos temas he llevado estudios bíblicos al respecto junto con mi esposo con mi hija hemos llevado estudios bíblicos pero no es un tema o un campo en el que yo ahora en este momento me pueda desenvolver bien por eso es que no toco esos temas porque hay que prepararse no puedes hablar a la ligera yo hablo en estos momentos lo que además el Señor nos ha encomendado que es leer la Torah ya estamos en Levítico casi casi para acabar son 27 capítulos ya hoy estamos terminando el 20 de ahí vamos a hacer números y deuteronomio y cerramos con Génesis que lo estoy dejando para el final porque sé que cuando estudiemos Génesis va a ser maravilloso va a haber mucha revelación de parte de Dios cuando estudiemos Génesis y de ahí lo que el Señor ponga en nuestro sentir que debemos hacer pero lo que sí te digo es que hasta el punto que yo he tenido los estudios bíblicos con personas que manejan tema de hermenéutica escatología teología sistemática cristología hasta el punto donde hemos llegado viene persecución viene tribulación viene proceso mucha gente dice la iglesia no lo verá la iglesia no verá los siete años de gran tribulación la iglesia será arrebatada la iglesia pasará persecución el pueblo de Dios pasará persecución el pueblo de Dios pasará proceso basta que tú estudies y veas cómo fueron las épocas el tiempo de Noé cómo fue el tiempo de Lot cómo fue el tiempo cómo cómo se pasó el éxodo antes de Lot perdón el éxodo después viene Lot Sodoma y Gomorra mira los tiempos Dios al que ama corrige y Dios procesa a su pueblo porque sólo en el proceso somos probados es probada nuestra fidelidad y en el tiempo de los profetas mira todo lo que pasaron los profetas todo lo que vivieron la persecución que sufrieron en el tiempo de los profetas ahora quiero que mires también cuando empieza el Nuevo Testamento qué le pasó a Juan el Bautista qué le pasó a nuestro mismo Señor Jesucristo qué le pasó a los apóstoles de Jesús y qué le pasó a aquel pueblo a la primera iglesia primitiva qué le pasó somos una nueva generación todos ellos sufrieron persecución todos ellos sufrieron tribulaciones todos ellos pasaron el proceso pagaron el precio y tú crees que nosotros que somos menos que ellos porque si pasáramos las cosas que los profetas de los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento pasaron si pasáramos las cosas que Juan el Bautista pasó si pasáramos las cosas que los apóstoles pasaron todos tuvieron muertes trágicas la iglesia primitiva fue perseguida fue echada a los coliseos donde eran devorados por leones solo en la prueba solo en la prueba vale la redundancia solo en la prueba en el proceso es probada nuestra fidelidad y te pongo un ejemplo clarísimo tenemos un varón y tiene una esposa una esposa bella preciosa y tú puedes decir mi esposo es fiel es leal y que tal si tu esposo nunca tuvo la tentación o la oportunidad de serte infiel como tú sabes que tu esposo que tu esposo de repente nunca pudo serte fiel o infiel como tú lo sabes solo cuando tu esposo es tentado tú ahí puedes decir realmente mi esposo me es fiel y me ama porque tuvo tal tentación porque tuvo a sus manos tal situación y aún así se mantuvo fiel a mí como muchos varones pierden a sus esposas hay muchos casos de varones que tienen una esposa linda pero su situación económica quizás no es la mejor y quizás están pasando un proceso duro o quizás lo tuvieron todo y de pronto entran a un proceso duro ¿cómo vas? bien y de pronto entran a un proceso duro y a una enfermedad pierden todo y la esposa los abandona ¿tú has visto esos casos? hay miles de casos yo conozco varios casos así una conocida de mi familia comprometida con un varón prominente de un buen estatus económico esta mujer lo tenía todo con este varón y de pronto este varón entra en un proceso de cáncer y todos sabemos que el cáncer es una enfermedad muy costosa cada quimioterapia puede costar seis mil siete mil soles eso es lo que me han dado de alcance gracias a Dios no he tenido tan de cerca esos casos pero es lo que me han comentado y este varón se vio en la ruina después que le construyó la casa a su pareja después que lo ayudó con sus hijos después que fue un hombre que la acompañó y no le faltó nada a aquella mujer y todos decían wow que tal varón que tal hombre como ama aquella mujer la cuidaba pero cuando este varón se enfermó de cáncer no obtuvo la misma reciprocidad de parte de su pareja no eran esposos no se llegaron a casar el varón se moría por casarse con ella pero por algún motivo no se llegaron a casar y esta mujer lo botó de su casa casa que él bueno la señora tenía una casa bien precaria y este varón le levantó la casa de tres pisos y cuando enfermó y la cosa se puso crítica le dijo te vas de mi casa y no quiero saber de ti y luego aquella mujer conoció a un varón de mejor posición o ya en el proceso conoció a un varón de mejor posición por eso tuvo el valor o quizás tuvo la osadía de decirle a este varón que tanto le ayudó y que fue su pareja que se vaya de su casa le dijo lárgate de mi casa yo no puedo mantenerte ya y el varón se fue se fue y se fue a vivir a un ranchito y con el apoyo de su familia poco a poco fue saliendo adelante y hoy en día ese varón que ya se moría de cáncer algún propósito debe tener Dios con él Dios ha permitido que este varón otra vez esté levantado está de pie y ahora pasa cerca de aquella casa que construyó y sabes y hoy en día aquella mujer que tanto cuidó y que lo cambió por alguien de mejor posición hoy en día esas mujeres la maltratan la humillan la engañan le son infieles pero este varón que fue procesado le quedó algo claro solo en la dificultad solo en el problema tu fidelidad puede ser probada porque cuando estás en abundancia lo tienes todo y la generosidad de las personas que están cerca tuyo no se va a apartar pero a ver si recuerda la historia de Job cuando se le quita todo y se queda sin nada hasta la esposa le decía sería mejor que te mueras ya de una vez ya de una vez muérete y blasfema contra el Señor y hablen contra el Señor maldice al Señor y muérete ah pero cuando lo tuvo todo ahí si bendecían al Señor y por eso y Job ahí le dice o sea seremos agradecidos con Dios solo cuando nos ha dado lo bueno y lo malo no lo vamos a aceptar alabado sea el Señor él da y él quita esas fueron las palabras de Job y Job hasta el final se mantuvo fiel que en el proceso casi en los últimos capítulos en el 37 38 tú vas a ver que llegó un momento donde él ya estaba ofuscado hostigado y comenzó a decir ¿dónde estás tú Señor? ¿por qué si yo soy tan fiel? ¿por qué si siempre te di todo? ¿por qué si siempre se hice todo para ti? ¿por qué me pasa esto? empieza a preguntar para cuestionar el por qué y tú vas a ver ahí en los últimos capítulos del libro de Job que son 40 que Dios le dice ahora me vas a escuchar atentamente ¿dónde estabas tú cuando yo hice el círculo de la tierra y todo lo que viene ¿no? que es maravilloso todo ese libro léelo el libro de Job es buenísimo pero Dios lo entendió Dios comprendió su desesperación y su agobio pero también Dios fue 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 testigo y miró con buenos ojos que hasta el final Job se mantuvo fiel no blasfemó el nombre de Dios como sus amigos venían y le decían ¿qué habrás hecho? pero ¿dónde está tu Dios? y y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos probados por el Señor cuando el Señor permite procesos en nuestra vida ¿qué es lo que tú haces cuando hay proceso? también le reclamas a Dios ¿dónde estás Señor? ¿por qué me pasa esto a mí? si yo te sirvo si yo doy mi diezmo si yo doy mi ofrenda si yo doy todo por ti si yo me sacrifico por ti y ahora tú me permites pasar esto ¿dónde estás? mucha gente cuestiona la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios es incuestionable Él sabe por qué y y si te das cuenta en resumen es porque Él prueba nuestra fidelidad y si en el proceso de probar nuestra fidelidad nosotros logramos pasar la prueba van a pasar dos cosas sorprendentes y maravillosas aquello que te hizo daño la primera aquello que te hizo daño aquello que te mantuvo cautivo tú lo habrás vencido y la noticia mejor es que de este nivel pasarás al siguiente nivel quiere decir que el proceso es para que tú subas de nivel y para que el Señor haga relucir en ti nuevas habilidades y si te mantienes fiel en ese proceso el Señor no solamente te va a renovar las fuerzas no solamente te va a dar nuevas capacidades que tú las tenías solo que no las conocías porque nunca fuiste probado entonces nunca supiste lo que había dentro de ti en realidad y lo siguiente es que te va a multiplicar Job fue multiplicado siete veces todo lo que él perdió y lo siguiente es la multiplicación pero no esperes multiplicación sin proceso porque todo tiene un precio todo tiene un precio un ascenso si tú buscas un ascenso en tu trabajo tiene un precio estudiarás te formarás llevarás cursos aparte capacitaciones un buen comportamiento lucir un buen traje día a día en tu trabajo ser pulcro ser ordenado todo tiene un proceso o crees que simplemente trabajas y si eres un vago te ascienden no solo ascienden al más capacitado al mejor ¿quién es tu jefe? el Señor y Él busca quiere ascenderte pero no hay ascenso sin proceso y no hay proceso sin momentos de debilidad sin sufrimiento sin dolor y solo en el proceso es probada nuestra fidelidad y el Señor permite justamente por eso y eso es lo que va a pasar con el pueblo con el pueblo de Dios porque ha pasado en todas las épocas solo analiza analiza todos los tiempos bíblicos todos pasaron procesos todos pasaron persecución todos pasaron tribulación el apóstol el apóstol Pablo antes que sea que sea coronado por el Señor porque cuando vencemos en Cristo después viene nuestra recompensa nuestra corona como murió Pablo y hasta el final hasta antes de ser fusilado Pablo dijo he peleado la batalla de la buena fe mira tú como murió cada apóstol del Señor y tú crees que nosotros que ni siquiera estamos siguiendo la palabra tal como deberíamos hacerlo con los esfuerzos que pasó la iglesia primitiva y mucha gente diciendo que vamos a ser arrebatados y que la iglesia no verá tribulación la tribulación la gran tribulación dura siete años ¿verdad? la semana la semana setenta de Daniel los siete años pero vamos a pasar parte parte de la gran tribulación si la vamos a pasar la iglesia va a ver si no como seríamos probados nos falta un par de versículos y cerramos este capítulo nos habíamos quedado en verso veintitrés no andes en prácticas de las nociones que yo echaré de delante de vosotros y yo las tuve por abominación salud mi vida yo las tuve por abominación no hagas lo que hacen los otros no es que ellos lo hacen y no pasa nada no lo hagas no lo hagas verso veinticuatro pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que las para que la poseas por heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos somos apartados de los otros pueblos si hoy tú has conocido a Cristo siempre te ha afortunado Dios te apartó Dios te apartó de las naciones que a los ojos de Dios son abominables Dios te sacó de ese espacio corrupto en el que tú estabas no sé cuál tú debes saber te sacó del alcohol de las drogas de la promiscuidad te sacó del adulterio la fornicación te sacó de la estafa del robo te sacó de la mentira del chisme de lo que Él te haya sacado Dios ya te sacó no regreses a esas prácticas porque esas son naciones abominables a los ojos de Dios 25 por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo esto lo vimos en Levítico 11 recuerda por lo tanto nosotros vosotros harás diferencia entre lo limpio y lo inmundo animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y ave limpia y no contaminéis vuestras personas con los animales ni con las aves ni con nada que se arrastra sobre la tierra las cuales oh he apartado por inmundo no te contamines con lo inmundo de la tierra no te contamines con aquello que el Señor ya te dijo eso es abominable a mis ojos eso es inmundo a mis ojos no te contamines con todo eso verso 26 habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seas mío el Señor te apartó para que seas santo y dices sé santo porque yo soy santo y por favor ya dejen de venirme con que ay tú que eres santa porque tienes un vestido largo la santidad no es el tamaño de tu vestido la santidad no es el color de tu corbata varón o el saco que te pones eso es un distintivo claro te distingue de otras personas cierto es pero de nada te sirve tu saco y tu corbata de nada te sirve tu vestido largo con cafarena y tu cabello de Rapunzel hasta las rodillas si tu corazón no es santo solamente como dice la palabra este pueblo me alaba de la boca para afuera pero sus corazones están tan distantes de mí limpiemos el vaso por dentro para que luego sea limpio por fuera limpiemonos por dentro seamos santos porque Dios es santo y Él nos llama a una santidad y sin santidad nadie verá al Señor pero mucha gente entiende que la santidad es el maquillaje las joyas la ropa y el peinado y lo primero que hacen es andar señalando a la que se cortó el pelo a la que se puso un labial a la que se puso arete a la que se puso falda a la rodilla y la falda debe ser al talón o a los pies etcétera mucha gente solo se centra en eso y es importante claro que es importante porque somos embajadores de Cristo y como la gente me ve también es importante hacer la diferencia pero de nada te sirve santidad externa si no hay santidad en tu corazón de nada sirve así que no preocupes me ha hecho esto recordar es que en el libro de Lucas en el capítulo 2 el Señor dice ¿por qué te preocupas por lo que has de vestir? por lo que has de comer? preocúpate por lo que está dentro de ti preocúpate por cómo está tu corazón tu corazón es una ofrenda agradable a la presencia del Señor cómo está tu alma cómo está tu alma en estos momentos estás alimentando tu espíritu porque el espíritu se alimenta de la palabra el espíritu que es el soplo que nos da el omnipotente al nacer el soplo de vida se alimenta de la palabra y se conecta con el espíritu santo del Señor y así como alimentamos nuestro cuerpo ahora mismo ya tengo hambre pero así como alimentamos nuestro cuerpo también alimenta tu espíritu el espíritu dice la palabra el espíritu está dispuesto pero la carne se le opone porque nuestra carne quiere ver televisión películas nuestra carne quiere salir a pasear nuestra carne quiere salir de compras nuestra carne quiere comer nuestra carne quiere todo tipo de vanidades y distracciones y no te estoy diciendo que no veas tele que no salgas pero primero así como te levantas temprano a correr te levantas temprano a hacer ejercicios al gimnasio también levántate y si no puedes levantarte temprano date un tiempo durante el día para conectarte con el Señor hay una mosquita que hasta que ronda ya apágame eso 7 y 47 vienes hasta las 8 para la perfecta no más tiempo hasta la mamá yo tengo que ahorita ya ir a preparar la cena terminamos verso 25 por tanto vosotros haréis diferencia entre animal puro animal limpio e inmundo entre ave limpia e inmunda y no comas nada que se arrastre todas las cosas que yo he apartado por inmundo cuidado con eso dice el Señor 26 habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seas mío el Señor te apartó para que seas suyo y hay un versículo que dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela nos desea y nos cela con un celo profundo es que el Señor una vez que te aparta te quiere solo para Él Él no te quiere compartir con el enemigo que el Señor reprenda si tú ya fuiste apartado por el Señor Él te dice ya no vayas a esas prácticas que son prácticas del mundo porque ahora eres mío fuiste apartado para mí eres nación santa linaje escogido verso 27 y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerte o se entregare a la adivinación a de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos ya no hay muerte física mas si hay muerte espiritual hay mucha gente que a pesar que ya conoce a Cristo cae en brujos hechiceros cartománticos espiritistas médiums o sea gente que te contacta con seres del más allá con tus familiares muertos y no lo hacen gratis y cobran muy bien y la gente paga paga para hablar con sus familiares del más allá y que supuestamente quieres preguntarle cosas y esto es abominable a los ojos del Señor no te leas cartas no te leas tarot no vayas a brujos hechiceros no pero es solamente para hacerme una limpieza solamente para hacerme un baño de florecimiento no es para nada malo es más al brujo donde yo voy es un brujo blanco al brujo donde yo voy es un brujito blanco yo he escuchado así yo misma también he hablado de esas cosas yo siempre les digo que yo he sido parte de prácticas de ocultismo porque también no es que es un brujo blanco solamente te aconseja te lee la carta astral te lee la mano te lee la numerología te hace tu carta zodiacal no pasa nada es un consejero espiritual es solo un medio que te va a ayudar a contactarte con un ser amado que murió y se fue al más allá y no te pudo quizás revelar algún secreto que tenía que ser revelado todo eso es abominable hay un versículo que al respecto que está en el libro de Eclesiastes pero no tengo ahorita el versículo exacto los muertos nada saben los muertos muertos están es triste verdad mucha gente que espera que sus padres mueran para llevarle flores al cementerio para ponerse a llorar y para hablar con sus padres con sus madres o sus familiares muertos y mucha gente pasa horas hablando ahí con la tumba de su familia y mucha gente en ese andar hasta incluso luego tienes visitaciones supuestas de estos familiares que vienen a tu casa o te hablan en el cementerio todo eso es falso los muertos nada saben los muertos muertos están lamentable ¿verdad? por eso suena duro los muertos que en paz descansen yo no sabría decirte si están descansando en paz si se fueron con Cristo están en paz están en gloria están en gozo están en fiesta en el cielo con los ángeles y con el Señor pero si no hicieron las cosas bien lamentablemente hay solo dos caminos el cielo o el infierno suena duro suena feo pero eso es alguna gente me dirá que mala eres que mala ya deja de criticar deja que la gente celebre a sus muertos deja que la gente esté rezando a sus muertos deja que la gente le haga un año de misa de fallecido dos años cinco años de fallecido pidiendo por su descanso eterno inmediatamente que la persona muere solo Dios sabe si está en paz o si la persona está en el infierno y obviamente si tú ves que tu familiar que se va se fue haciendo las buenas cosas agradables del Señor aceptó a Cristo vivió una vida que profesaba el amor a Cristo pues obviamente tu vida sí se fue con Cristo gloria al Señor pero si no lamentablemente si los muertos nada saben da mucha pena verdad pero si tú tienes un familiar tu mamá tu papá un tío un hermano al que tienes que pedirle perdón corre a pedirle perdón habla con esa persona no esperes que muera para ir a su tumba a decir perdóname porque los muertos nada saben no esperes llevarle flores a tu mamá al cementerio porque ya no las va a oler ya no las va a disfrutar sus colores ni sus aromas ya veo gente ofendida no sé qué hacen aquí si saben que acá se predica la palabra de Dios yo no sé qué hacen aquí pero bueno si se quieren quedar aquí por algo será Dios nos ayude a todos a entender la palabra finalmente así cierra el capítulo 20 no vayan con medios para contactarse con los muertos eso es desagradable dice la misma escritura a Dios no le gusta que estemos contactando muertos porque sabes que en el fondo Dios sabe que Dios sabe y las personas que conocen la palabra saben que si un día tú te vas a contactar un muerto y el muerto te responde no es tu muerto tu familiar es el diablo que el Señor reprenda es algún tipo de huestet satánica eso es lo que te contesta Alejandra pues mira yo no es un tema del que yo te pueda hablar Alejandra si tú quieres llevarle flores a un muerto porque tiene una tumba de hecho pues es un tema que es muy personal pero lo que tienes que saber es que por más que te pongas ahí a orarle rezarle llevarle serenata los muertos nada saben así que si quieres llevarle flores a alguien llévaselos ahorita que está vivo dile cuánto la amas cuánto la quieres que te perdones si hiciste algo malo o si ella fue la que te ofendió vamos tú ya estás conociendo a Cristo dile oye vamos a conversar mira si te toca perdonar a ti pues perdónate y perdona a la persona y rompe ese muro que a veces crea la falta de perdón en las personas libérate libérate y libera también esa persona bueno Dios les bendiga eso ha sido el capítulo 20 Dios mediante mañana nos encontramos con el capítulo 21 mañana si entro por la mañana Dios mediante ya quiero que terminemos este libro precioso de Levítico que como puedes que como puedes ver nos habla mucho de la santidad que el Señor demanda para sus hijos Alejandrita Núñez ya lo hice de vivo muy bien y que tiene de malo que lo recuerdes ahora que está muerto tú puedes recordar o sea tú tienes un familiar y uno es grato recordar mira mira decir recuerdas como fue mi abuelito qué lindo cómo me enseñaba cómo me educaba cómo me crió cómo avanzó conmigo cómo me ayudó cómo compartimos no es tan mal recordar a tu papá que murió o a tu familiar que murió si tú quieres llevarle flores al cementerio como un tema decorativo yo no sé dependiendo con qué intención lo llevas no es tan mal lo que es tan mal es hablar con muertos porque los muertos nada saben no te oyen y los muertos muertos están en el lugar a donde les tocó ir si es que hicieron las cosas bien o hicieron las cosas mal entonces tú puedes tú puedes tú puedes recordar a un muerto pero ya eso de las velaciones a los muertos ya eso de de hablar con los muertos contactarlos rezarle a los muertos ya es otra cosa los muertos una vez que se van lamentablemente si no los aprovechaste en vida ya de muertos para qué recuérdalos claro recuérdalos pero más nada puedes hacer pero ya es un tema muy personal ojo ya el tema es muy personal ya Dios revelará en cada corazón a la medida que tú busques al Señor Dios revelará a cada quien en su corazón yo te puedo decir no lo hagas pero yo no soy nadie para decirte no lo hagas es el Señor a través del Espíritu Santo el que te tiene que que ir conduciendo a toda verdad es el Espíritu Santo dice la palabra el que nos guía a toda verdad el que nos convence el que nos redargulle el que nos orienta el que nos ayuda es nuestro ayudador nuestro consolador es el Espíritu Santo así que ha sido un gusto estar con ustedes realmente precioso el tiempo que hemos compartido de parte del Señor yo me tengo que ir pero conmigo será hasta el día de mañana Dios mediante Dios así lo permita para ver el capítulo 21 de Levítico nos vamos acercando al final son 27 capítulos y estaremos celebrando para ingresar al nuevo al nuevo libro a números vamos a ver cómo nos va con el libro de números ya falta poquito para terminar Levítico cuídense mucho Dios los bendiga grandemente nos vemos mañana nos vemos mañana